Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil Que se enfrenta en el camino Que sin duda la batalla Que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo Con su afán de dar pelea Y se suma la mentira Para desatar la guerra Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contramano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Y uno va quedando solo Como un faro entre la niebla Y se pone puesta en el camino Con el camino Y se pone puesta en el camino Y se pone puesta en el camino Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra Vamos loca vieja, muy bien Vamos linda vieja Muy bien loca vieja Bien va, bien Bien, la cuarta de la monta de suela, eh Vamos loca Muy bien, perrita bien Demasiado loco lo que hace Gracias papá Qué perrita loco Qué perrita Gracias a loco Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo Como un faro entre la tierra Y al final es uno mismo, el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano, sin medir las consecuencias, porque soy mi propio espíritu, el que avanza contra mano, sin medir las consecuencias, porque soy mi propio espíritu. Y se pone puesta la tormenta, como un faro entre la tierra, y se pone puesta arriba, y es tan fuerte la tormenta, que uno va quedando solo, como un faro entre la niebla ¡Gracias!